He hecho revisiones constantes en los centros de reclusión, los resultados de los mismos pues han, hemos detectado algunos objetos o sustancias prohibidas, más que se ha dado parte de la autoridad correspondiente. Y bueno, en las últimas revisiones ya no hemos encontrado circunstancias irregulares, sin embargo, digo trascendentales, sin embargo, obviamente ahora a través del grupo que tenemos de seguridad penitenciaria hemos tenido la oportunidad de hacer las revisiones más constantes en los centros penitenciarios, en todos, incluyendo los de menores, que también debemos de tener mucho cuidado en esos centros. Nosotros hemos estado trabajando efectivamente a la revisión de ello, ya incluso el Sistema Nacional de Seguridad Pública ha trabajado en estos aspectos para la instalación de inhibidores de telefonía celular en muchos centros. Aquí lo importante y lo más trascendental es de que ese sistema que se pudiera utilizar para comunicarse los internos hacia el exterior no sea, es la intención, no sea de manera perjudicial. Porque bueno, pues efectivamente ellos tienen la oportunidad de hacer sus comunicaciones, pero a través de los teléfonos que para tal efecto están disponibles, que son teléfonos que están instalados de manera de comunicarse al exterior alertando de que la llamada sale de un centro penitenciario. Las llamadas en sí no están prohibidas, sino que tienen que ser controladas por los aparatos que están exprofesos para ese fin. ¿Se han detectado? Se han decomisado, claro que sí, se han decomisado. En las revisiones que se han hecho, se han decomisado. ¿Tienen una cantidad aproximada? Claro. Nosotros te pudiera yo comentar algún número en específico, pero ahí lo más importante es que se han decomisado. En la última revisión quizá fueron cinco teléfonos, en la anterior a ella de hace mes y medio, quizá se han decomisado algún bar. Antes, ya con las fuerzas federales, cuando participó el ejército incluso, cuando permitió mejorar las condiciones de seguridad que ahora tenemos, pues también hubo algún decomiso importante de teléfonos que las actas correspondientes que levantaron ellos están imprevistos.